Hoy os traigo un complejo de cines únicos no solo en España, sino en Europa, donde no hay cabinas ni proyectores y sin embargo nos ofrecen la mejor calidad de imagen jamás vista. Estamos en Majada Onda y estos son los nuevos cines Odeon Gran Plaza 2. Así es, este nuevo complejo de cines con seis salas sustituyen a los proyectores tradicionales por pantallas LED, pero no es como pensáis, no son televisores gigantes. Pero antes de entrar en materia y si quieres saber cómo hemos llegado a este punto, te invito a que veas mi documental Historia del Cine Visión Tecnológica y así tendrás una idea de todo lo que hemos avanzado tecnológicamente en el mundo del cine. Para mí estas pantallas LED no son nuevas. Ya en 2019 pude asistir al montaje de la pantalla Onyx de los cines Odeon Sunville en Leganés, siendo desde entonces mi cine de referencia y sobre todo la pantalla Onyx que es de Samsung y que ahora LG recoge el testigo bajo el nombre Miraclass. Durante este tiempo Odeon Multicines ha abierto un par de salas más con pantallas LED, una en Sevilla y otra en Vilanova. Este último ya con la pantalla Miraclass de LG. La idea por aquel entonces era montar un cine completo únicamente con pantallas LED, algo que cuatro años después y una pandemia de por medio ha sido posible. Y te preguntarás ¿qué diferencias existen entre estas pantallas y un televisor OLED doméstico? Estas pantallas se componen de un puzzle de módulos interconectados que al final nos da la dimensión y resolución de la imagen final, estando en este caso comprendido en dos tamaños y resolución. La estructura de cada módulo se basa en píxeles autoluminiscentes, es decir, como en un panel OLED, cada píxel es un emisor de luz en sí mismo pero con estructura RGB. Por otro lado, estas pantallas permiten diferentes grados de luminosidad, que van desde los habituales 48 nits, que es la luminosidad por defecto que tienen todos los cines, hasta los 300 nits en HDR. La inmensa mayoría de películas vienen preparadas para SDR o 48 nits. El resultado visual es la imagen más perfecta que uno puede soñar en el cine, con un contraste absolutamente demencial, un negro puro perfecto y una uniformidad de lado a lado que es imbatible. Alguno podría pensar que esto no es cine, pero en realidad es lo más cercano a cómo se grabó, editó y exportó la película para el cliente final que somos nosotros. Si por alguno fuese volveríamos a la época de los Lumière, sinceramente yo no. También podría haber quien piense que este tipo de pantallas se va a quemar la imagen o que se van a fundir los píxeles. Ni uno, ni lo otro, pues la vida estimada de estas pantallas es de unas 100.000 horas y dado que son módulos intercambiables, estos se pueden ir cambiando si se detecta algún problema o fallo en el afectado. En cuanto al sonido, tenemos Dolby Atmos en todas y cada una de las salas, usando los conocidos altavoces Vive Audio de Christie que tan buenos resultados dan en sus otros complejos. En esta ocasión, han aprendido mucho sobre la acústica respecto a la experiencia anterior con las otras pantallas instaladas. En total, se han instalado unos 40 altavoces o puntos de sonido independientes. Uno de los puntos más importantes y marca de la casa son los tremendos subgraves que son capaces de vibrar hasta las butacas. En serio, si la parte de imagen no desmerece, el tema de audio es la guinda del pastel y que muchos cines no prestan la debida atención. Y apuntaros también el golden spot o punto óptimo de escucha, situado entre las filas 6 y 7. Aunque a mí me gusta más la fila 5, creo que está en el compromiso entre ver la imagen a un tamaño más que imponente y el sonido en su punto justo, aunque no sea lo exactamente ideal. Mi deseo es que otras cadenas de cines apostasen por esta tecnología porque de verdad supone un salto cualitativo que haría que la gente fuese más al cine o al menos los que pensamos que el cine debería estar en lo más alto de la pirámide del audiovisual disfrutásemos más. En mi periplo de salas infectas me he encontrado verdaderos horrores y es una lástima pagar 10 o 15 euros por proyecciones realmente malas tanto de imagen y sonido. No podéis perder la oportunidad de visitar estos cines y os prometo que serán vuestros cines de referencia absoluta. ¡Y que viva el cine! ¡Adiós!